Evidentemente esto ha impactado, podríamos decir un poco tardíamente, pero ha impactado fuertemente a nivel nacional. Y acá me parece que hay una cuestión que es clara, que es los errores, llamémosle errores, que cometió el fiscal Palacio. Pero yo quiero dejar en claro una cosa que es clave. El fiscal Palacio es muy claro cuando dice que él actuó en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la provincia. O sea, que el error o la actitud de encubrir una muerte violenta no era solamente del fiscal Palacio, sino que también implica el Poder Ejecutivo. Y en esto tiene que dar una explicación la Ministra de Seguridad. Y tiene que dar una explicación la gente criminalística de la provincia. Pero hay un agravante más. El fiscal Palacio todo el tiempo, no todo el tiempo, pero claramente sale del domicilio de Rosca acompañado y avalado por el que entonces actuaba como jefe de fiscales, que es el fiscal de Ayala Tabaroni. O sea que no es solamente responsabilidad de Palacio. Y por encima de ellos está el encargado del Ministerio Público Fiscal. O sea, acá hay toda una estructura que afecta o impacta en gran parte de la justicia o en una buena parte de la justicia e impacta en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Seguridad de la provincia. Porque acá hay una cosa que puede llegar a pasar o que intenten que pase. Entregarlo a Palacio como si fuera el chivo expiatorio, la víctima propiciatoria para exculparse de las responsabilidades que va mucho más allá que Palacio. Doctor, ¿por qué habla de encubrimiento y no de una serie de negligencias del doctor Palacio? La verdad que yo hasta hace poco hablaba de posibles negligencias o posibles impericias. Pero la verdad es que después de ver las fotos y después de ver las evidencias, yo digo que ni un chico de primer año de medicina hubiese dicho que esa muerte no era una muerte violenta. Nunca nadie con sentido común y un mínimo de conocimiento va a salir del domicilio de Rojas y va a decir que no tenemos evidencia de muerte violenta, como dijo el fiscal Palacio. Entonces yo ya a esta altura creo que hay claramente encubrimiento, ya no es negligencia. Hace pocos días el fiscal que entiende la causa llamó y citó, pero en calidad de testigo, a la Ministra de Seguridad, al ex jefe de policía. ¿Cree que debería cambiarse esta situación, estudiar si viene el rol de ellos en el caso? Por supuesto que hay que estudiar. La Ministra de Seguridad nos tiene que dar, no solamente a la justicia, tiene que dar una explicación a la sociedad catamarqueña. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué se instrumentó? ¿Cómo se preservó la escena del crimen? Y no solamente la escena del crimen. ¿Cómo se preservó las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social? Porque acá estamos centrados en la casa de Rojas, en la escena del crimen. Pero acá puede, hay que investigar la función que Rojas tenía. Rojas era Ministro de Desarrollo Social de la provincia. El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia maneja mucho dinero. Y Rojas, y en esto sí aventuro una opinión y pongo las manos en el fuego, sí, entre las virtudes que tenía, era un nombre absolutamente honesto. Entonces, ¿dónde está la investigación funcional del rol de Rojas? ¿Pasaba algo en el Ministerio de Desarrollo Social? ¿No pasaba? ¿Estaban todas, la cuestión de caja, la cuestión económica, ¿estaba todo claro? ¿Estaba todo bien? ¿Se preservaron datos en las computadoras? ¿Se precintó como debería haberse precintado todo el ámbito donde Rojas trabajaba? ¿Se interrogó a la gente y se profundizó en los datos de los colaboradores directos de Rojas, de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social? Todas son preguntas. Pero me parece que acá no nos podemos quedar en la chiquita, de quedarnos solamente en el lugar donde se encuentra la víctima, sino que tenemos que ir a la función de la víctima. Doctor, ¿usted en algún momento había hablado de la relación que mantenía Rojas con el propio gobernador de la provincia en esas semanas previas al fallecimiento? Sí, yo tengo datos que había habido una relación muy tirante y que había habido puntualmente una discusión muy fuerte donde el gobernador de alguna manera, por decirlo, lo maltrata a Rojas. ¿Eso días? Días previos. Días previos. Y digo, ¿son datos importantes en el marco de toda la causa? ¿Lo han citado a declarar por esta situación? ¿O los datos que usted tiene, la información que usted tiene? No, no, no. Nadie me ha citado a declarar. Y esto es, a ver, esto es comentario de gente del círculo de Rojas y es comentario de la calle. ¿Qué es lo que usted tiene?